Y terminamos de enseñaros los productos de rostro de Memi Makeup. Nos quedan por ver los coloretes y los bronceadores. Como veis tenemos cuatro coloretes y dos bronceadores en tonos diferentes que os voy a enseñar a continuación. Vamos a empezar por los bronceadores. Como veis tenemos dos. El packaging de todo es cuadrado y de espejo, como toda la marca, ya sabéis. Y tenemos en primer lugar este de aquí que se llama Soft Sand. Estos bronceadores no son mate, tienen un poquito de brillito, son un poquito satinados. Así que dan un aspecto súper saludable a la piel. Dejan un acabado muy muy bonito. Ahora os enseñaré también el bronceador a la luz del sol para que podáis ver ese satinado que os comento. La textura de estos bronceadores es súper cremosa. Cuando los tocas parecen crema realmente y ahí podéis ver un poquito el tono. Es para pieles claras. Y el acabado que deja es muy muy bonito. Y este es el segundo, se llama Luxe Tan. Y es el más oscuro. Es un tono marrón neutro que nos serviría tanto para broncear como para dar un poquito de definición sin llegar a contornear. Gracias a su textura, que como os comento es muy muy cremosa, se difuminan muy muy bien y se adhieren súper bien al rostro, al maquillaje, a la base. Así que vamos a tener un bronceador de larga duración y muy fácil de trabajar. Os voy a enseñar, para que veáis por aquí, tenéis los dos bronceadores. Este es Luxe Tan, que sería el más oscuro y está puesto tanto con el dedo como difuminado. Ahí creo que podéis apreciar el brillito que tienen. Y este sería el más clarito, puesto con el dedo y difuminado. Vamos a verlo a la luz del sol. Y vamos con los coloretes. Tenemos cuatro tonos. Vamos a verlos ahora un poquito más de cerca, pero os comento que son también coloretes muy cremosos y con una pigmentación muy buena, que se puede modular muy fácilmente por su textura, como os comento. Os voy a enseñar aquí para que podáis ver cómo la trabajo, con el dedo directamente, pero para que veáis que puedo modular muy bien la intensidad. Igual que los bronceadores, no son coloretes mate, tienen una partícula muy finita de brillo, no tienen partícula de glitter como tal y dan un aspecto a la mejilla saludable y muy luminosa, que es una pasada. Son muy muy bonitos. Vamos a verlos más de cerca. El primero que os enseño se llama Ignition y es un tono melocotón muy muy bonito y muy favorecedor. Aquí podéis ver más o menos el tono. El siguiente es Man Inter y es un tono empolvado que podríamos usarlo tanto por sí solo como para darle un poquito de luz a otro colorete, porque como veis es, diría yo, el más luminoso de todos. Me parece un color precioso y súper favorecedor. Y por último tenemos el más llamativo de los cuatro. Se llama Fiber y es un rosa bastante potente. A mí me gusta muchísimo y aquí os enseño el tono. Como os digo, estos swatches están hechos con el dedo y con el color bastante saturado para que lo podáis ver bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!